Amigos, yo influyo, ¿cómo están? Estamos en la UPAE, que será sede del primer encuentro internacional de educación, ciencia y religión y estamos con el doctor José Blasquez Ortega, que es el coordinador de todo este gran esfuerzo. Juan José, gracias por la entrevista, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Buenos días, muy bien. Pues, vamos a tener este gran encuentro internacional, componentes que vienen de diferentes partes del mundo y te quiero preguntar, ¿cómo surge este encuentro? ¿Cuál es la génesis? Bueno, el origen de esto tiene tres raíces. Una es que la Universidad de UPAE, desde hace muchos años, pues en los 90, ha estado preocupada por responder a este llamado hecho a las universidades para explorar la posibilidad de un diálogo fructífero entre el mundo de la cultura, el mundo de la cultura contemporánea en particular y la fe cristiana, desde el ámbito universitario. De tal manera que este próximo encuentro internacional de febrero es ya el décimo sexto de la serie. Por otro lado, fruto de estos esfuerzos, la UPAE también, desde el año 2002, ha promovido los congresos latinoamericanos en ciencia y religión, el primero en 2002, precisamente, y este sería ya el noveno congreso latinoamericano. Ha tenido sus sedes en Argentina, en Brasil, en Cuba, esta vez vuelve a México. Y, en tercer lugar, resulta que interviene en esta ocasión también como coorganizadora la Sociedad Internacional de Ciencia y Religión, que tiene su sede en uno de los colegios de la Universidad de Cambridge. En particular, debido a la misma tendencia, diríamos, del trabajo académico que se hace en el mundo, y por particular interés de los sucesos en el mundo de la cultura, pues ha también visto con buenos ojos que a esta iniciativa latinoamericana de entrar al mundo de la educación, también ha querido unirse, y con la particularidad que su presidente en particular, que fue director de educación científica, perdón, de la Royal Society, es también un investigador que desde hace muchos años también coordina, supervisa un trabajo en Inglaterra, donde se promueve el diálogo entre, diríamos, lo que es el pensamiento científico y el pensamiento teológico, en escuelas incluso hasta secundarios, ¿no? Y queremos explorar lo que ocurre, cuál es el panorama a nivel, sobre todo, latinoamericano, un poquito teniendo algunos referentes en otros ámbitos en el mundo, y ver qué posibilidades pueden establecer. Por otro lado, el encuentro responde no sólo al tema específico de cómo enseñar en clase, por ejemplo, que la ciencia no está peleada con la religión y que se ayudan juntamente, sino que tenemos delante de nosotros, por lo menos unos 20, 25 y 50 años, y a futuro más, desafíos muy grandes que plantea la ciencia y la tecnología. Desafíos también de tipo ético, social y político, que ya son un tema de interés de discusión universitaria y queremos también ponerlo frente al público, no para causar alguna preocupación, sino para hacer una reflexión conjunta, responsable de cada una de las nuevas generaciones, particularmente. Gracias. 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 Gracias.